hola hola soy la jose bienvenidas a mi canal como están todos ustedes en este vídeo voy a realizar el unboxing de mi nuevo teléfono gracias a xiaomi si tengo un nuevo teléfono y lo quiero abrir acá frente a la cámara para que todos lo conozcamos y revisemos lo que trae la cajita del redmi note 7 pero antes vamos a saludar a los primeros cinco comentarios del vídeo anterior así que un saludo grande a qué pasa kevin rivera punto seguido cesar loesa y tru nacho pro muchas gracias a todos por sus comentarios y ahora vamos a la mesa para abrir el teléfono y acá tenemos entonces la versión global del redmi note 7 que cuenta con una cámara de 48 más 5 pantalla full hd de 6.3 snapdragon de 660 y batería de 4000 miliamperes esta es la versión de 4 gigas de ram y 64 de almacenamiento y es el color neptune blue vamos a abrirlo para ver qué nos trae esta cajita lo primero que encontramos entonces es este sobre que cuenta con la carcasa clásica transparente de goma además del manual y garantía acá está entonces el teléfono muy bonito la verdad bastante grande también y el color es más un degradado morado hacia el azul por lo menos es lo que lo encuentro yo y vamos a revisar el cargador que trae este teléfono para ver especialmente el conector tipo de conector que trae y bien es un cargador usb tipo c para los que no saben tipo c lo puedes independiente de la forma en que lo coloques va a cargar siempre el teléfono es bastante largo así que excelente un plus por ahí y el enchufe de 5 voltios con 2 amperes no le voy a sacar este plástico por el momento lo vamos a dejar así no trae nada más la caja y vamos al teléfono en el protector por lo menos nos indica exactamente lo mismo que aparecía en la caja el tipo de cámara batería procesador así que bien vamos a sacar entonces el plástico y acá me fijo inmediatamente que la cámara está bastante sobresalida del teléfono también se encuentra la tecla de volumen y de encendido por arriba conector jack 3.5 bien por ahí y además encontramos infrarrojo genial porque en mi caso lo ocupo bastante vamos a seguir viendo entonces por el otro costado la bandeja de sim solamente tiene una y por abajo encontramos parlante conector y lo más probable que uno de ellos sea altavoz y el otro sea solo parlante voy a sacar el plástico entonces que trae por la parte posterior y claro ahí se ve completamente la parte trasera del teléfono de cristal bastante bonito ahí está la cámara el flash y el lector de huella esto tiene más o menos la misma profundidad del mía 2 light que en mi teléfono anterior es bastante poco por lo tanto si lo va a ser muy sensible a cualquier tacto vamos a colocar la carcasa para evitar que se raye y además que se deslice con esto nos da mejor adherencia exactamente lo que pensaba acá con carcasa y todo aún la cámara sobresale bastante hay que tener cuidado esperando que no se raye y lógico que por lo menos no baila al apretarlo en la parte superior y en la parte inferior no cojea no baila así que la carcasa ayuda bastante pero creo que también hay que tener un poquito cuidado para que no se vaya a rayar y por acá arriba en la parte superior de la pantalla está el notch tipo gota con cámara incluida vamos a ver entonces que traía este sobrecito ahí está la llave muy bonita muy original vamos a sacar la carcasa para poderla probar y ver la bandejita donde viene el chip y ver si trae doble sim card y también se trae para memoria expandible y efectivamente sólo un sim card y además la tarjeta expandible de memoria vamos a colocar entonces para poder prender y empiece a tomar datos saco el protector delantero vamos a esperar entonces con que nos recibe y acá miui 10 o interfaz de usuario de xiaomi buscando alguna actualización disponible que se encuentre vamos a ver grabamos nuestra huella y es la siento exactamente igual que el miedo slide bastante sensible si lo más probable la pasas a rozar con algo va a estar constantemente vibrando y acá está tenemos las dos opciones para elegir configurando entonces después me queda traspasar todos los datos que tengo en la nube y ahí estamos podemos ver las transiciones pero no voy a entrar en mayor detalle sobre esto porque lógico que lo vamos a dejar para un review completo del redmi note 7 ese fue el vídeo de esta semana espero te haya gustado y lógicamente que voy a hacer un review de este maravilloso teléfono porque ya es muy lindo miren cómo se ve se ve muy bonito a mí la verdad me gusta mucho pero me gustaría que volvieran a participar todos ustedes en el vídeo que pienso realizar de este y ojalá también poder compararlo con otro equipo más o menos de la misma gama vamos a ver en los comentarios y lo voy a hacer muy similar a mi último review del mi 9t que te dejo acá arriba el link otro aviso más que les tengo no se asusten si van a empezar a salir para los nuevos por lo menos los que me empiezan a ver recién no se asusten de que vaya a empezar a salir vídeos sobre vacaciones o sobre todo lo que realicé en el viaje de nueva york que les tengo pendiente a todos mis suscriptores que me siguen siempre acá en este blog y como saben en la jose blog es eso es un blog mío donde voy a ir subiendo no solamente tecnología sino que también lo último relacionado con nueva york pero la tecnología siempre va a seguir así que eso lo tengo ahí solamente es porque van a empezar a salir uno o dos vídeos más o menos tres quizá que están pendientes ahí del último viaje que realicé en junio pasado no te olvides de comentar suscribirte dedito arriba compartir y activar la campanita para el próximo vídeo además no te olvides de escucharme en mi podcast con los mala influencer en spotify puedes seguirnos también en instagram y por supuesto participar en un increíble concurso que vamos a tener gracias a los viciadores hasta la próxima nos vemos en la otra chao que vamos a tener gracias a los viciadores hasta la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima